Sí, la semana pasada venía, con todos estos aumentos, la carne se venía manteniendo. Pero bueno, la semana pasada, a partir del miércoles a la noche de la semana pasada, nos informan desde el frigorífico que venía con un aumento. Era poco, eran más o menos 3 pesos de un frigorífico y del otro era más o menos 6. Nosotros recibimos el jueves a la mañana la carne, como en contra del mediodía nos vuelven a llamar de un frigorífico y nos dicen que para la semana siguiente ya venía con 5 o 6 pesos más de aumento. La verdad que eso se ve reflejado en el bolsillo del consumidor, ¿no? Obviamente que ustedes como comerciantes ya no podían absorber más estos aumentos porque han absorbido otros, han tratado de que no se llegue al consumidor directamente, pero ahora es una cuestión que no se puede más, ¿no? Sí, exacto. Nosotros tuvimos que trasladar un poco los precios al consumidor. Tratamos de achicar un poco el margen, cosa que, bueno, o sea, esto se trata de acomodarnos al bolsillo del consumidor, ¿no? Para que la gente también pueda seguir comprando. Bueno, hablábamos con Lizy recién de las comparaciones de comer un asado y de comer unas pizzas. Me van a matar los panaderos, pero bueno. A mí me parece que sigue conviniendo comer un asado, o sea, porque hoy se... Como ven, hoy se puso de moda repartir, o sea, ya nadie se lo puede bancar el asado. Entonces, yo creo que repartiendo siempre conviene comer un asado, y más si está bien hecho, ¿no? Y la gente, por ejemplo, pregunta los precios y dice, bueno, a lo mejor antes llevaba algún corte más costoso, hoy me busco otro que sea de los más económicos. Reducen cantidades, a lo mejor, no sé, trata de ir equiparando en la semana, y en lugar de comer tres días, come dos días o un día carne y compra menos. ¿Cómo es, digamos, el comportamiento del cliente con estos aumentos? Sí, en eso se notó un montón. O sea, la gente entró a reducir las compras, y si es como decís vos, tal vez en vez de comer todos los días carne, come tres veces. Cuando tienen que hacer algo al horno, antes llevaban los cortes más caros, y hoy están buscando a ver qué es lo que más le conviene, qué es lo que le rinde más. Por ejemplo, siempre le va a convenir un pedazo de marucha, que algo de costilla, porque el hueso merma. ¿Tienen previsto, digamos, desde los frigoríficos, les han anunciado si hay algún otro aumento que se va a dar en los próximos días, en las próximas semanas, o con estos dos, digamos, serían prácticamente los más fuertes que ustedes vinieron haciendo, porque hablábamos también fuera de micrófono, que venía dentro de todos estable el precio de la carne. Claro, esperemos que se estabilice. Siempre llegando a fin de año, siempre mueven un poco. Esta vez lo aumentaron antes. Pero si no, desde noviembre, diciembre, ahí pega un incremento otra vez. Sí, porque vienen las fiestas, no sé por qué, pero bueno, vuelven a aumentar. Pero después se vuelve a estabilizar, qué sé yo, unos 5 o 6 meses, y bueno, vuelve otra vez a aumentar. Claro, esa es más o menos la frecuencia de modelos aumentos. Exacto, sí, esa es la frecuencia. Esperemos que no sea de un volumen tan alto, ¿no? Esta es la frecuencia de modelos disruptivos, hadi Adversa ya. Gracias por ver el video.